Muy buenas chavales, voy a probar un juego que lo está petando, de hecho lo está petando tanto que creo que solo faltaba yo por probarlo El Cuphead 11 Upon a Time, In a Magical Place, Cayet, voy a pasar todo esto Yo creo que la historia es lo de menos, así que lo paso Vamos al tutorial y a ver cómo se maneja esto la estética es totalmente de dibujos animados desde el año la castaña down to crunch vale me agacho salto con la griega se hace un dash tal que así vale puedo bajar de la plataforma así bien disparo rb vale para apuntar varias zonas ya no hay que hacer los tres p p p p p p p para revivir a este haber hay que saltarle encima otra vez darle a saltar cuando estás encima de bx mugan un grave de tacto que requiere super meter tal que así no vale bien cojo coins y me piro o sea esos son los controles no anda qué bonito todo a ver qué se puede comprar aquí si sólo tengo una moneda a ver primera pantallita run and gun no y y y es un poco chunguillo esto de aquí me mata o algo o que es esto ya me ha mandado una vez ya me ha mandado una vez bueno, bueno, bueno que potra has tenido bueno, si lo estaba disparando para arriba, tío me ha hecho la 13-14 genial veo lo que hay aquí un bicho final ay, socorro no no lo que me da mucha rabia es el salto ese que no sé, no saber el no saber es lo que me me carcome ¿cómo se podrá hacer para saltar aquello? ¿cómo se podrá hacer para saltar aquello? este juego que es imposible saltar eso y además no se puede malditos setas voy ya solo con una vida o lo que es lo mismo no me quedan vidas vale creo que no he llegado tan lejos nunca cuando digo creo quiero decir que estoy seguro aleluya ay, que putación me das B- eso que es un bien notable bajo qué es eso como habéis visto el juego es complicado de narices aún me he quedado sin saber cómo se hace para saltar ahí en la plataforma esa pero bueno el juego lo está petando tanto que si queréis que siga jugando me lo hicís y yo me pongo a ello recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like sí y y Gracias por ver el video.